Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden suscribirse, se lo voy a agradecer de todo corazón. Sígueme en Instagram, Anika Leclerc. No quiero demorarme tanto en la intro porque quiero pasar inmediatamente al tema de hoy donde vamos a estar haciendo la revisión por parte de una draga sobre el producto de otra draga. Y es que vamos finalmente a traerles el tan solicitado video de la revisión y el tutorial con la paleta de Acuaria en colaboración con Miss Cosmetics. Como pueden ver así se presenta la paleta. Pues entonces vamos con la presentación y regresamos porque vamos primeramente a estar haciendo una especie de intro de revisión. Ya comenzamos. Ok, pues así es como se presenta la paleta. Es bien tornasol, refleja mucho la luz. Y entonces a mí me sorprende porque veo tornasol en la parte frontal, veo tornasol en la parte trasera, abro la paleta y también veo tornasol aquí. Pero que creen, donde las sombras están posicionadas, negro. O sea, ¿por qué tener que romper la cordialidad de lo que es el diseño de la paleta? Si ya habían utilizado este diseño holográfico, pues debieron haberlo mantenido en todo lo que fue la paleta. No me hace sentido ver que donde se encuentran todos los colores, pues sea todo como este negro, pobre, casi que un papel, suave, calidad horrible. Esta paleta chicos no tiene nada de peso, literalmente me lo puedo poner en mi dedo y es como si tuviera una pluma. No pesa absolutamente nada. Tenemos en la paleta un total de 10 colores. Como pueden ver son 6 mate y 4 shimmery o metálicos. Y la verdad que algo que me molesta mucho es de que en una paleta como esta que es tan pequeña, entonces malgasten espacios en colores que comúnmente ya todos tenemos en otras paletas o los tenemos individuales. Cuando es una paleta tan pequeña como esta, pues yo veo que ocupar un espacio para un blanco, que al menos que seas Sugar Peel o Anastasia Beverly Hills, está de más que lo incluyas porque mejores blancos que los de esas compañías no hay ni habrá jamás. Y el hecho de que incluyan un blanco me parece que es un espacio desperdiciado dentro de la paleta, como mismo el hecho de incluir un negro. ¿Qué sentido tiene poner un negro también en la paleta? Que eso es comúnmente un color que todos tenemos, ya sea individual o en cientos de paletas. Entonces me parece que son dos colores que están de más que pudieron haber sido perfectamente reemplazados por algo más llamativo, quizás un malva, quizás un azul intenso o algún otro color más metálico. No sé, haber puesto algo llamativo, diferente, quizás hasta un naranja. O sea, pero siento de que hay espacios que de verdad están mal gastados con la paleta. De verdad que la trabajé muchísimo y tengo que decir que estoy en shock totalmente porque leyendo todos los componentes, leyendo pues la formulación y todo en la parte trasera, me acabo de dar cuenta de que resulta de que el color rojo-naranjizo que tenemos acá no se puede utilizar en el ojo. Y yo me pregunto, si es una freaking paleta de sombras para ojos, ¿cómo me van a incluir un color que yo no me puedo poner en los ojos? O sea, ¿dónde me lo voy a poner? ¿En las nalgas? Entonces no hay sentido de que una paleta que de por sí ya es pequeña y una paleta que solo tiene 10 sombras y 9 sean literalmente las que podamos utilizar en los ojos porque están incluyendo que, ¿cómo le llamamos? Un blush, un no sé, o sea, no me hace sentido y miren que no les estoy mintiendo. Aquí como pueden ver aparece una estrella debajo del 8 que es el número de la sombra y cuando buscas esa estrella, acá en la simbología aparece este símbolo donde viene un ojo con una cruz, como diciendo no te lo pongas en el ojo y entonces viene la cara de una mujer con una brocha diciendo como que no sé, usa lo tipo blush y literalmente dice no puede ser utilizada en o alrededor del ojo y yo digo entonces que coño hace el color metido en una paleta de sombras no me hizo sentido alguno entonces bueno nada, la verdad, ¿qué les puedo decir? Obviamente como pueden ver ya el look está completado de antemano les voy a decir que hay algunos colores que sí funcionan hay otros de que hay que casi que caerle a golpes para poder sacar al menos algo decente de ellos y pues entonces luego ya de haber dado esta pequeña explicación los invito a pasar al tutorial para que vean cómo llegué hasta este paso bueno, en el caso de los ojos porque el resto de la cara me la hice fuera de cámara y solo bueno pues entonces ya al final venir con el outro revisión porque hoy decidí hacer la revisión en dos partes le di este primer segmento como que de intro revisión y bueno pues al final del video tendremos el outro revisión ya con mis pensamientos, con mi criterio, con mi opinión conformada para que entonces ya sean ustedes los que decidan si le dan o no una oportunidad al producto entonces nos vamos ya a hacer el maquillaje de los ojos no se vayan bueno, en la paleta honestamente no hay un color de transición no hay un color que se pueda utilizar para transicionar por lo tanto lo que voy a tener que hacer es como que empacar un color encima del otro vamos a ver si me funciona quiero comenzar mi base con algo claro primeramente me voy a ir con el tono amarillo que es este que está acá y es el que voy a poner alrededor de todo lo que es el ojo primera capa segunda capa oh my god tercera capa cuarta capa quinta capa hello alguien está ahí mejor continúo porque definitivamente el amarillo no va a funcionar bueno creo que ahora como que lo estoy viendo un poquito bueno y luego de haber intentado levantar con el amarillo pues entonces ahora voy a pasar a este rojo naranja que está aquí este color trabaja un poco mejor lo que pasa que queda como que bien claro o sea no es un color que pigmenta fuerte pero por lo menos se puede trabajar bien con él para la parte inferior del ojo voy a comenzar con este azulito que está acá que está bien claro es como un azul cielo y lo voy a subir hasta acá para que tome como que un tono un poco como que más intenso chicos chicos ustedes ven el color dios mío yo no veo el color no sé si será la luz que está muy fuerte pero bueno de aquí yo me iré a mirar a otra luz a ver ya me voy a quitar ya todo lo que es el polvo que tenía acumulado en la cara porque voy a empezar a trabajar la parte interna del ojo voy a tratar ahora con otra brocha a la cual le voy a poner un poco de setting spray a ver si puedo levantar un poco el tono amarillo porque lo necesito más presente yo no sé cómo se verá en la cámara pero aquí con esta luz creo que ni así me está funcionando bueno en este ojo si lo estoy viendo un poco más puede que sea eso un problema de iluminación ahora voy a tomar este tono tornasol que está aquí no sé la cámara cómo lo estará tomando pero es como un tornasol para iluminar un poquitico encima del ojo ustedes lo ven voy a cambiar la brocha a ver déjenme coger algo más suave bueno creo que ahora si lo estoy viendo un poco voy a tomar una brocha un poco más pequeña y me voy a ir ahora con este tono metálico que está acá esta brochita es mucho más compacta para ver si puedo marcar un poquitico en el ojo como tratando de iluminar y con la misma brocha para la parte interna voy a regresar al tono tornasol este que está acá literalmente solo he tocado la paleta y miren lo que ha sucedido no sé si ustedes pueden ver hay un cráter hecho dentro de la paleta oh my god déjenme presionar a ver porque es como si fuera un frosty un color así ay no sé no sé de verdad que fórmula es esta es como un glitter que han presionado en la paleta pero no es como tal una sombra sino más bien vuelvo y repito un glitter que han presionado o sea yo particularmente utilizaría este color casi más que como que de glitter de brillo de iluminador que como un color de lo que es la paleta y bien chicos este es ya el trabajo de los ojos terminado ahora solamente pues me voy a poner más cara pestañas postizas labial un poquito de highlighter cualquier otro retoque que necesite pero en los ojos no me voy a tocar más y regresamos entonces para despedir el video por supuesto también con pelo joyería con todo ok honey y bien mis amores este es el look terminado tengo que decirles que si no hubiera sido por la magia del eyeliner y de las pestañas postizas de verdad que esto hubiera quedado que vaya un desastre total el hundimiento del Titanic les voy a decir ya como último comentario de que la paleta la verdad chicos no vale la pena yo si hay fans de acuaria mirando este video les quiero decir si de verdad ustedes les importa acuaria si ustedes les interesa acuaria y quieren apoyarla mejor compren la mercancía que ella vende en sus redes sociales en su website un pullover o polera o como le llamen en los países no se si tendrá abanicos o lo que sea o sea si ustedes lo que quieren es como que intentar apoyar acuaria mejor vayan y comprenle su propia mercancía pero por favor no compren la paleta me parece que por 25 dólares estas de verdad pagando mucho dinero para lo poco que estas recibiendo los colores o sea vamos a ser honestos los colores están horriblemente malos no hay forma que se les pueda sacar pigmento no hay forma que se pueda construir algo decente los colores apenas se ven en el ojo algunos funcionan un poco más que otros pero a grosso modo siento que por lo menos para el drag no es una paleta que nos va a ayudar en lo absoluto ahora si eres una chica si eres pues entonces una muchacha que quiere de verdad pues tener algo para ir a trabajar o algo más sencillo para la noche pues entonces la paleta si pudiera funcionarte porque bueno por lo menos para unos soft glam si funcionaría pero de verdad para ya maquillaje más intenso no me parece de que la paleta o sea cumple en lo absoluto ya les digo las fórmulas están bien extrañas que lástima que no se vea en cámara pero les voy a postear una foto en mi instagram para que vean de lo que les estoy hablando este color tornasol de acá literalmente tiene ahora un cráter más grande que los de la luna y la consistencia es tan dura de explicar no se que es no es un shimmer eyeshadow no es mate tampoco es como si fuera un glitter un brillo presionado que hubieran puesto ahí de este tipo que es como snowflakes a eso es a lo que se me asemeja ahora el color que si me gustó muchísimo fue este tono plata que está aquí tono metálico ese si me gustó y bueno del resto el rojizo naranja no estuvo mal pero de todas formas creo que pudo haber hecho mejor trabajo el amarillo y el azul que los voten y bueno pues el resto de los colores la verdad ni me interesó probarlos y creo que bueno lamentablemente esta es una paleta que compré y malgaste mi dinero la voy a votar no pienso volver a utilizarla en lo que me queda de vida y es una pena de que NIS Cosmetics de verdad pues siga cobrando estos precios como que un poco elevados en comparación con la mala calidad que nos entregan en sus productos paletas mejores que estas ustedes las pueden conseguir por 8 o 9 dólares en sitios web como por ejemplo BH Cosmetics o tantas otras marcas que son bien accesibles y tienen los productos con mucha mayor calidad para NIS Cosmetics ser una marca que no es necesariamente barata pero tampoco muy cara igual yo pienso de que sus productos no están a la altura del precio por el que venden el maquillaje de su línea NIS Cosmetics de hecho es una marca que pertenece a L'Oreal yo no entiendo como L'Oreal teniendo su propia marca teniendo también Lancome que es otra compañía que pertenece a L'Oreal o L'Oreal como le quieran llamar entonces yo no entiendo para que L'Oreal si tiene su marca que es muy exitosa en sí si tienen a Lancome que es su marca de lujo que es buenísima entonces no sé la verdad por qué L'Oreal o L'Oreal habrá comprado a NIS Cosmetics porque es que no vale la pena de verdad chicos les digo no malgasten el dinero la paleta efectivamente si está muy mala así que mejor esos 25 dólares utilicenlo si quieren a Acuaria pues comprándole quizás a lo mejor algo de su mercancía que ella vende en su website o si Acuaria les vale verga pues sencillamente en vez de gastar 25 dólares en esta paleta o sea pueden como que comprar otra marca que funcione mejor como BH Cosmetics que está súper aprobada por lo menos de mi parte o reúnan un poquitico más si se pueden comprar una buena paleta de Anastasia Beverly Hills o de Sugar Peel o de Lluvia Place o sea que hay otras ofertas hay otras opciones disponibles que van a funcionarles mucho mejor este video para nada quiero que le envíen odio a Nice Cosmetics o a Acuaria pero así es la vida sobre todo en este mundo a veces siempre no todos los maquillajes los cosméticos los proyectos las colaboraciones funcionan y la verdad yo estaba como que un poquitico preocupada de que o sea la gente quizás pudiera malinterpretarme pero de verdad todo el mundo señoras y señores es cierto de que están tirando a la paleta por el suelo yo creo que las únicas dos revisiones que he visto como que positivas fue la de James Mansfield y creo que la de Kimora Black de ahí en fuera todos los influencers de hecho muy poca gente ha de hecho ni revisado la paleta yo creo que aquí muy por arriba Jeffree Star la utilizó y quizás dos o tres más personas pero casi nadie al menos de los grandes influencers o micro influencers ha revisado la paleta de hecho cuando yo en YouTube estaba buscando unos tutoriales o revisiones de la paleta casi todo me aparecía en portugués hecho por gente de Brasil o en francés hecho por gente que está en Europa o sea que casi nadie en idioma ingles o ni tan siquiera en español se ha atrevido al menos ni venir y o sea hacer el review de la paleta espero que de verdad si hay una futura colaboración pues mejoren un poquitico la pigmentación del producto porque una cosa es de que un producto sea buildable que significa como que tú empacándolo puedes construir de bien suave a muy intenso pero esto no es buildable mi amor tú me perdonas esto es que no pigmenta te puedes meter 30 mil capas de la sombra y el color no se va a intensificar ni aunque le den candela intenté de todo hasta mojé la brocha para ver si podía tomar un poco más de intensidad chicos y ni así sé que me veo bien pero vuelvo y repito es por el complemento del maquillaje pero de verdad que la paleta es un no pero tan gigante que no me cabe ni siquiera en la pantalla no malgasten su dinero comprando esta paleta muchísimas gracias por venir los amo con la vida por favor suscríbanse si les gusta mi contenido regálenme un like o un dislike igual ayuda comenta siempre les contesto comparte con todos y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas videos de estreno sígueme en todas mis redes sociales facebook instagram y twitter donde además estaré posteando fotografías de este look muchísimas gracias los quiero mucho y nos vemos en un próximo video chao chau